No pueden tirar ellos aquí igual. Se tienen que subir. ¿Puedo subir al techo con ustedes? Y... Sí, podría subir. Ah, le han tirado. Le han tirado, le han tirado. De arriba le han tirado. Me cambié de trabajo. Le tiramos con el techo de al lado. Un arma plate aquí. ¿Y cuándo? ¿Estás tirando? Guardalo en el cajón. Aquí hay un montón de placas. Tengo, tengo. Se tiró, se tiró, se tiró. Te he hecho mierda, eh? No, pero... No, lleva. No, no. Dale, puto. Llevo la caja. Llevo la caja. Muerto. Muerto, 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 muerto. Estamos bien. Creo que iba a ir acá. ¿Podemos ir? ¿Podemos ir ahí? Huésca. Ahí está Nacho. Porque el chabón iba... No tenemos ahí. Ahí es ese. Porque el chabón iba con uno, me parece. Estoy muerto aquí. ¿Qué hacía, boludo? No, éste iba con él. Nacho. Vení Huésca, acá tiene un ataque. Ahí abajo. Ahí abajo. Tengo ya. No tengo, boludo, boludo. Me parece que hay gente. Gente, 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 gente. Tiene el agua, está. Tiene el agua. Estuneado. toque inbound, marking new safe zone. No, no puedo subir ahí, boludo. ¿Cómo puedo mover? A de la concha madre. No voy arriba para la curie. Ven, ven. No van a estar el tubo, Nachito. No viene gente. Tiene que estar en el agua. Tiene que estar en el agua, boludo. FRIENDY PRECISION AIR STRIKE INBOUND Tengo gente, tengo gente acá yo Tengo los dos Acá atrás Tengo los dos acá ¿Por qué no te bajas Cemental? Para, para, para Tengo los dos acá Tengo los dos acá Estoy, 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 estoy Estoy, estoy, estoy Ah, batido, batido, batido Ha bautido o no? Bautido o no? Aquí hay otro, aquí hay otro A la derecha había gente, ¿no? A la derecha había gente, ¿no? Tiro Hay gente, gente, gente Au, 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 au Me mataron ese Au, au, au Estamos bastante mal, boludo No pestaña No pestaña Tengo que bajas Es de tres, no hay pestaña Devemos Tira humo, tira humo si tienes ¿Está apuntando? ¿Cómo me pega? hay que darle al frente le mataste? si quedan dos uno y uno si, por aqui tiene que haber uno estoy viviendo con bola, aguantame uno y uno contra los otros tres queda uno ahi esta, puede estar aca esta, aca esta pero ni se lo ve no? si vengo, vengo en 10 minutos me llaman no 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 no